...de que me esté imitando o me haya imitado Carlos Álvarez, y eso no lo puedo impedir. Yo espero que Dios me dé unos años más de vida para reivindicar mi nombre. En el Congreso yo asesoraba a todas las bancadas que pedían mi asesoramiento. No asesoraba a un partido en especial, ¿ya? No he sido abogado de una empresa petrojera durante el tiempo que yo fui director de Perú Petro, ¿ya? Nadie me lo puede imputar. Yo he sido víctima de un chuponeo, y los victimarios míos hoy están presos y están siendo procesados, están siendo juzgados, ¿ya? Y yo soy una víctima de ellos. Yo tengo 74 años de edad, ¿ya? No gozo de buena salud, ¿ya? Lamentablemente estoy metido en este asunto del cual espero salir y que se declare mi inocencia. En mi vida he cometido nada incorrecto. Yo soy una persona bien nacida, ¿ya? Y espero que esto se aclare. Y se va a aclarar porque acá lo que ha habido es intereses económicos por fuera. Una compañía que debía 35 millones de dólares, ¿no? Y que no quería pararlos. Y quería que la forma de no pararlos era armando un escándalo. Y por otro lado, ministros del gobierno anterior, yo no soy aprista, que iban a las redes y yo, por otro lado, tocan a conversar de construcción de hospitales, cárceles, y esas cosas. De lo cual yo soy totalmente atieno. Y que no estén mandando a la hoguera, ¿no? A los más débiles, cuando a quienes deberían investigar, es a los más fuertes. A los que tenían cargos de ministros, a los que eran secretarios o secretarias del presidente de la república, a los que debían 36 millones de dólares y no lo pagaban hace 10 años. Eso es lo que debería ser mantenido. O sea, lo que nos está diciendo es que deberíamos investigar a quiénes. A la secretaria del presidente Alan García, a la señora Mirta Kunze, que es reconocido lo que ha dicho. A Jorge del Castillo. A Jorge del Castillo. ¿A quién más deberíamos en la versión que está dando? A que fueron, a todo lo que fueron, a los que ganan, a toquitos.